Neuramedia debatió sobre el ShumboBot y el Cotobot. Si algo me deja tranquilo de que cometan este error es que por ahora es un gobierno que viene demostrando que cuando se manda una, te la corrigen y te lo reconocen. No, 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 justifique. Yo no te estoy pidiendo que justifique. No, 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 justificación no porque es un error. Lo que pasó. No, lo que digo es, quiero que mantengan esa línea y me encantaría que digan, che acá, pifiamos. El orden de los faroles no altera el alumbrado. Digo, ¿qué tiene que ver si se equivocó? Se equivocó. Pero eso que tiene que ver con la baja de la inflación no tiene nada que ver. Se equivocó. El dato real no estuvo muy alejado, igual del falso. La verdad no estuvo muy alejado. Así que no, el bote ese no estaba tan... Mirey reconoció que va a errar y que todo el mundo erra y que no hay nadie que no erre y está perfecto. Claro, por eso sí. Erró, ¿no? O sea, por ahora la mayoría de la gente que está acá en el chat dice que no es grave el error. Acá hubo una época en donde otros en otro gobierno truchaban al INDEX. ¿Qué se preocupan ustedes por truchar un bote? Exactamente. Yo iba a decir eso. Capitán Adominen, ¿y qué me importa, boludo? Pero es así, pero por lo menos esto fue un error. Lo otro era Drede. Pero siempre lo mismo. Lo otro era Drede. Doloso era lo otro. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Estos se equivocan y lanzan índices ficticios. Y los otros te lo dibujaban. Agustín. ¿Qué es peor? Agustín, escuchame. ¿Es defendible lo que le pasó a Caputo y a Milley? No. ¿Todos plantean lo mismo? No. No es defendible. No es defendible. Pisaron el palito. Son los riesgos de estar mucho tiempo utilizando la red. Son los riesgos. Si mi tía Olga le erra, bueno, pero ¿ministro de Economía? Nos ha pasado absolutamente todos, pero sí, pisaron el palito. ¿No son defendibles? No. Por lo menos para mí no. ¿No tienen forma de justificar nada? O sea, no. No, cometieron un error. Ahora, si te doy también mi valoración personal. Lo que me deja tranquilo de saber que cometieron un error es que por ahora es un gobierno que viene demostrando que cuando se manda una, te la corrigen y te lo reconocen. No, 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 justifiquen. Eso. Yo no te estoy pidiendo que justifiquen. No, 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 justifiquen. Yo estoy diciendo lo que es un error. Lo que pasó. No, lo que digo es, quiero que mantengan esa línea y me encantaría que digan, che, acá pifiamos. Me parece que es lo mejor que pueden hacer. Que tengan esa transparencia. Igual el orden de los faroles no altera el alumbrado. ¿Qué tiene que ver? No entendí. El orden de los faroles no altera el alumbrado. Digo, ¿qué tiene que ver si se equivocó? Se equivocó. Pero eso que tiene que ver con la baja de la inflación no tiene nada que ver. Se equivocó. El dato real no estuvo muy alejado, igual del falso. La verdad no estuvo muy alejado. Así que no, el bote ese no estaba tan... Igual, ¿cuál es la real importancia que tiene? Por eso estoy diciendo que, ¿qué querés decir con eso? Pero tampoco es un partido de bocha que tiene que arrimar. Claro, o lo dice o no lo dice. Vos sabés que los gobiernos veces tienen. Claro, pero por el cargo que tienen no lo pueden ver. A ver, vamos a encuestar con el mundo que nos está viendo del otro lado, con todos los amigos y amigas que nos están viendo del otro lado. Vamos a encuestar. Vamos a hacer varias preguntas de algunos párrafos importantes de la nota, por lo menos de lo que dejó. Vamos a ver qué les pareció bien, qué no les pareció bien, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo. ¿Quién debería haberlo avivado a mi ley? No, porque no sé si a alguien que le corresponda tener que avivarlo. No sé si pasa por ese lado. Vamos a preguntar. ¿Para vos es muy grave el error cometido con respecto al bot de Jumbo? ¿Sí o no? Claro. ¿Es grave? ¿Sí o no? A ver qué da. Acá honestidad, ¿eh? O sea, por ahora la mayoría de la gente que está acá en el chat dice que no es grave el error. Dice no mató a nadie. Gravísimo, dice otro por acá. A ver. Igual ayer mismo mi ley reconoció que va a errar y que todo el mundo erra y que no hay nadie que no erre y está perfecto. Claro. Por eso. Erró. No sé si es gravísimo. Nada. Se equivocó. Punto. Para mí se equivocó más el ministro de Economía que él. Porque es el que está arriba de ese tema constantemente. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuán grave? No, no es grave. Uh, listo. Ahora, chao. Se fue toda la mierda porque leyó un bot que no era un bot. No. Acá hubo una época en donde otros en otro gobierno truchaban al INDEC. ¿Qué se preocupan ustedes por truchar un bot? Exactamente. Yo iba a decir eso. Capitán Adomine. ¿Y qué me importa, boludo? Pero es así. ¿Y qué me importa? Pero por lo menos esto fue un error. Lo otro era Drede. Claro. Siempre lo mismo. Lo otro era Drede. Doloso era el otro. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Estos se equivocan y lanzan índices ficticios. Y los otros te lo dibujaban. Agustín. Que es peor. Agustín, escuchame. ¿Pero por qué ahora le agregan bot a todo? Boludo bot. Fanta bot. Mojito bot. Fantino bot. No entiendo por qué. Para asociarlo con eso. De la misma forma que... Es como una joda, digamos. Aparecieron un montón de cuentas ahora a raíz de eso. ¿Qué es un bot? Un bot es una máquina, prácticamente. O sea, es una máquina que está programada para cumplir cierta función. En el caso de los bots que estaban referenciando, que bueno, el de Jimbo Boy ya sabemos lo que pasó. ¿Me podés explicar, tomándote el tiempo, después vamos a ver si es fácil darse cuenta que es un bot o no? ¿Qué es técnicamente un bot? Un bot es una suerte de inteligencia artificial, vamos a decirle para que se entienda. Es un programa que actúa solo. Es un programa que empieza a hacer las cosas que vos le ordenás que haga, que muchas veces implica recolectar datos y compartir cierta información, que es lo que vemos normalmente en los bots de Twitter, por ejemplo, o de X. Un bot lo programa una persona y una vez que están dando, vos ya no tenés que tocar nada más. A menos que obviamente querés hacer modificaciones y querés hacer ganas cosas. ¿Cómo captura datos el bot? Vos le das las fuentes para que pueda sacar esa información que necesita. Por ejemplo, si yo tengo un bot de imágenes que tiene que postear una cierta imagen cada tanto tiempo, yo le doy la imagen, le doy la información del momento en el que lo tiene que postear y después el bot postea. Y ahí ya me olvido. ¿Me lo hacés más fácil? Para votar, por ejemplo. No, no, para votar. Explícame, explícame. Pasa también. Hacémelo más fácil. Lo entiendo con lo de las imágenes, dale. Más simple todavía podríamos decir lo siguiente. Después llegamos al Jumbo Bot. Hacémelo más fácil, dale. Yo le digo a la computadora, quiero que hagas automáticamente algo. Ese algo puede cumplir un montón de cosas. Pero yo quiero que haga algo automáticamente. Pero dame ejemplo, porque el algo es abstracto. Por ejemplo, que escriba buen día todos los días a las 6 de la mañana. Yo quiero un bot que se asegure de escribir buen día todos los días a las 6 de la mañana para que quienes siguen al bot se despierten con un buen día. Entonces yo programo un bot usando una serie de comandos de programación. ¿Es un programa? Sí, claro. Y obviamente esto le asigna una cuenta. Perdóname, ¿un bot puede ser utilizado en cualquier red social? Sí. Instagram, Twitter o en realidad X, YouTube. Sí, sí, sí. Bueno, se ven un montón de bots. ¿O puedo tener un bot que pueda mandar un mail a las 6 de la mañana? También pasa, sí. Sí, vos podés programar. Es muy normal que se usen también de forma maliciosa para hacer spam. Que para el que no conoce es echar las pelotas prácticamente. Bueno, dale, seguí, listo, perfecto. Ya lo tenés. Cuestión que nosotros al bot le damos esta orden y después sabemos que la cumple. Porque es una máquina y sigue lo que vos le estás pidiendo. Después se va poniendo cada vez más complejo cómo lo utilizamos y qué queremos que haga. Y se le pueden dar órdenes cada vez más complejas. Por ejemplo, en el caso de estos bots que analizan la canasta básica, se fijan todos los precios, hacen comparativa, hacen una cuenta y te dan el resultado final, la variación en porcentaje de los precios de la canasta total. Es común que tengan bots, la mayoría de los... Te pregunto, ahora voy a llegar a lo de Caputo y Milley. ¿Es común que una empresa tenga bots? No, no, común no. ¿Vos podés ponerle, siendo supermercado, en este caso Jumbo, si hubiesen que... ¿Existe eso en los supermercados? Tengamos en cuenta que bots como el de Jumbo o el de Cotto nunca fueron reconocidos por Jumbo y Cotto. No, no importa. O sea, no son oficiales. Pero así fuesen reconocidos. Si yo fuese dueño de un supermercado de barrio, ¿puedo tener mi bot? Sí, claro. ¿Y cómo toma los valores de los precios de mi bot? Se los tenés que dar vos. ¿Cómo se los cargo? Y en el caso del de Cotto, por ejemplo, los sacaba de la página. Como hay una página web que actualiza los datos constantemente, el bot tiene una fuente de información constante. Ahora, si vos no tenés una página web o vos no le das esa información al bot, fuiste, porque no tiene de dónde sacarla. Sigo preguntándote para entender. ¿Sólo recibe información del lugar al que vos le permitís que capte información? Claro, sí. No busca por sí mismo. Hay algunos bots más avanzados que lo permiten, pero no, por lo general no. Yo puedo hacer un bot, y ahora volvemos a lo de Caputo y Milley, o a lo de Caputo y Milley, o lo que pasó ayer. Yo puedo hacer un bot entonces con precios de canchas de pádel, de valores para alquilar. Y le voy agregando páginas o cuentas de clubes de pádel de Capital Federal y Gran Buenos Aires para que el bot me vaya todos los días. ¿Cuáles son la variación de precios o me informe la variación de precios? Sí, tal cual. Se puede programar. Perfecto. Lo del bot de Jumbo, que cita primero Caputo y ayer cita Milley. Primera pregunta, porque nadie me lo explicó tan fácil y tan claramente. No era oficial. En primer lugar, no era un bot. Partamos de ahí. No había un verdadero bot ahí que estaba recopilando precios. Esto era una persona que estaba inventando esos precios. Ojo, por ahí tiene un bot que publica ciertos números que él le dio. Eso ya desconozco. Pero el punto es que él no estaba haciendo una investigación real. ¿Quién le dijo eso? Puedo pedirte, ahora seguimos con esto, puedo pedirte que a partir de ahora te llames Autobot. No, porque yo no doy información. Voy a hablar de micrófono, así que te lo... Yo no doy información. Autobot, pero vos das. Yo opino nomás. Autobot 3. Bueno, gente, el día después de la entrevista, de la gran, gran, gran entrevista de Fantino con Milley, porque hay que repasar, hay que preguntarse cuántos periodistas están en sintonía, cuántos periodistas podrían hacerle una nota de este calibre a Milley de 3 horas 20 minutos. Siguiéndole la conversación al pie de la letra sin en ningún momento preguntar, ninguna estupidez, sin quedar en offside. La verdad, hay que sacarse el sombrero frente a Fantino, que es un periodista muy, muy formado. Y bueno, y en cuanto a las perlitas que han quedado de la entrevista con respecto al JumboBot y al Cotobot, a ver, se pierde de eje lo que está pasando. No importa, sí, bueno, la cuenta, sí, terminó siendo un bot, un lo que sea, experimento social, no sé con qué salieron. Pero la realidad es que la inflación se está desacelerando, eso es innegable. A ver, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un momento en diciembre, previo a la asunción de Milley, en donde no había precio. O sea, vos veías algo en Mercado Libre y a la hora, a las 2 horas, 3 horas lo veías y tenía un precio distinto. Pero pasaba de verdad así, ¿eh? Porque estábamos claramente rumbo a una hiper. O sea, y esto me acuerdo que Milley una vez lo había dicho. Como no va a haber algo contra qué comparar, porque el otro es un futuro que no se hubiera vivido. O sea, el otro es un futuro que, o sea, justamente no se puede comparar contra algo que no pasó, ¿no? Es como decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de Sampaoli, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo de fútbol, en vez de Sampaoli en el Mundial de Rusia poníamos a Scaloni? ¿Y qué sé yo? Capaz que perdía a Scaloni y no teníamos después Scaloneta. O sea, no es algo... no se puede comparar. No se puede comparar porque no se puede agarrar ese momento y traerlo. Entonces, no tenemos noción de lo que hubiera sido Argentina con una hiperinflación. Porque no existió, entonces no podemos comparar. Porque es contrafáctico. Entonces, yo lo que pienso es eso. O sea, uno no... al no tener ese mundo, esa realidad, al no tener esa realidad para poder tocarla, claro, sabemos que lo que pasó es que... Bueno, se hubiera ido a una hiper, pero no se fue a una hiper. Y de repente tenemos un país en donde ahora tenemos 10% de inflación. Y parece que los precios siguen, siguen, siguen obviamente aumentando. Pero a un ritmo súper distinto al que hubiera sido si realmente se hubiera aumentado con una hiper. Así que, gente, creo que va por ahí. Más que fijarse en lo que es el bot de Jumbo, de Cotto, lo que sea. Así que, bueno, gente, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Sigan viendo los videos de Redenews que estamos con todo. Chau, chau.